Música Recursos disponibles Bueno, ya hemos hecho las definiciones de nuestra materia. Cuando nuestro objeto de estudio es nuestro campo disciplinar. Y ahora vamos un poco a los recursos con que contamos. Como les dije antes, yo, no sé, tengo todo subido... Esto fue un pedido del rector de la universidad, porque en mis asignaturas, antiguamente la gente... Yo tengo mis propios textos, entonces tenía que ir a comprar mis propios libros. Y quedaba mal que el médico, como los homeópatas, recomienden su propia farmacia. Entonces, para resolver este problema, sin afectar derechos de propiedad intelectual de las editoriales que me han publicado, lo que convenimos con el rectorado, concreto, esto fue en vísperas de la cuarentena, justo antes de la cuarentena, es subir todo el material, los textos en PDF, de historia del arte y de historia de la arquitectura, y tener una serie de tutoriales, ¿no? Que, como les dije, corresponden más a historia de la arquitectura y a historia del arte. Pero como yo hice una historia de la arquitectura con mirada crítica, tal vez a ustedes les puedan servir para repasar o para analizar monumentos. Y con ustedes voy a armar, voy a ir armando otros listados de reproducción. Pero bueno, sepan que tienen estos materiales para visualizar. Cada periodo lo organicé como un listado de reproducción, donde hay pequeños videos, como tutoriales, donde analizan cada aspecto de ese periodo. Ustedes lo pueden ver encadenado o lo pueden ver suelto, por supuesto. En términos muy sencillos, yo creo que para ustedes, y en el cuarto año que están, a lo mejor les van a parecer demasiado elementales. Pero tal vez para explicar algunas cosas, o bien para criticarme, me gustaría... Yo interactúo mucho con los alumnos con los comentarios al pie de cada tutorial. ¿No es cierto? Bueno, bibliografía. Estamos, para que prenda la radio ahora, estamos en el punto B de nuestro... Ya hemos hecho las definiciones del punto A, punto B. ¿Con qué recursos tenemos para el aprendizaje, o el proceso de enseñanza-aprendizaje? El primero les hablé de los tutoriales, que en la materia de ustedes voy a ir subiendo nuevos, y ya les voy a ir mostrando que tienen otros tutoriales ya publicados, ya subidos, que les pueden ayudar a comprender la asignatura. La otra cuestión, la bibliografía. Hay textos vinculados a la historia de la arquitectura que yo voy a ir subiendo, que a ustedes les va a parecer demasiado elemental. Pero a la vez, vamos a ir escaneando material. Por supuesto que yo siempre promuevo que vayan configurando su propia biblioteca de historia y crítica de la arquitectura. Pero, bueno, es cierto que hay libros que son muy costosos, más en el estado de postración que está en nuestro país, que nos cuesta mucho conseguir bibliografía, y que es muy cara, la verdad. ¿No es cierto? Ustedes se van a encontrar con sorpresas en Mercado Libre, porque hay tratados de arquitectura que valen 800 pesos, y en el mismo libro está a 30.000. ¿No es cierto? Entonces, yo me he hecho en esos últimos años, ya que ahora el dólar está bajando, la verdad que hay muchas oportunidades, pero por otro lado hay textos nuevos que son recontra caros. Entonces, vamos a propiciar que ustedes tengan links y escaneos. Ya lo hablé con Florencia. Me dice, bueno, tráeme capítulos, vamos a poder escanear para no afectar el derecho de propiedad intelectual. ¿No es cierto? Pero los que son textos míos, que son muy básicos, esos van a ser de acceso libre. Bibliografía del programa y recomendada. Bueno, yo voy a ir mencionando, porque el programa tiene una serie de bibliografía que si ustedes van a dar el examen previo, se las van a tomar. Pero yo voy a seleccionar los textos que vamos a utilizar en nuestro curso. Si ustedes dan el examen final regular, son los que voy a considerar. No sé si me explico. La obligación, la bibliografía obligatoria del programa. Yo, muchos de esos textos, no los voy a pedir como obligatorio en el cursado regular y en el examen final regular. ¿No? Porque hay textos que los que les decía antes, esto fue una discusión, una pelea que les puedo asegurar que tuve en mi departamento, que es el departamento de arte, hasta hace dos años. ¿Qué habían hecho? Habían hecho cosas que yo me peleé mal. Habían creado una licenciatura en arte y curaduría, no sé cómo se llama, creo que no sigue, no existe más. Porque no me atendieron mis consejos. Era una licenciatura en arte contemporáneo que no tenía historia del arte. O sea, ellos veían todo solo arte contemporáneo. Y los textos que me pedían que dé, textos de la postmodernidad, dificilísimos, complicados, que para un alumno de primer año era una cosa laberíntica. Entonces, bueno, luché, luché, ganó mi posición, por suerte. Era una causa perdida, porque muchos años a la gente se la estuvo torturando con textos de gran complejidad para lo que es una asignatura introductoria. Pero ahora, bueno, lamentablemente no me atendieron en el consejo y cerró la carrera, creo. Y me pareció una aberración que un licenciado en arte, como un arquitecto, no tenga historia de la arquitectura. Es una pretensión, pretendieron ser originales, pero bueno. Entonces, dentro del programa voy a recomendar autores clásicos especialmente, que son más fáciles de conseguir, incluso en PDF, porque ya no hay derechos de autor. Tratadistas del Renacimiento, vamos a preferir algunos tratadistas frente a otros. Hay libros que, puse dos pesos, el de Walter Gropius, que escribió cuando estaba en Harvard, una editorial que es de culto. Este libro puede aparecer a 8.000 pesos, ¿no es cierto? Yo lo compré a 2 pesos en una liquidación a Ediciones La Isla o la editorial Nueva Visión, que ha hecho textos magníficos, que son de culto hoy día, para aquel arquitecto que quiere ir más allá de lo pragmático. Vamos a usar este tipo de material. Tal vez lo puedan conseguir ustedes para su biblioteca por muy poco dinero, pero además vamos a escanear capítulos para analizar. Yo voy a sentarme con Florencia y me van a brindar el servicio de escaneo. Algunos libros ya estarán en PDF, ustedes los sabrán explorar, pero otros creo que yo no los he encontrado. Y hay también bibliografía recomendada, por ejemplo, este libro está recomendado como teorías del arte amplia, porque lo que me han pedido los directores de la carrera, que no hable de arquitectura solamente, hable de arte en general y considerar la arquitectura vinculada a las demás ramas del arte. Entonces, este libro es muy interesante para las teorías del arte que no son solamente de arquitectura y está en la bibliografía. Bueno, ejemplo, bibliografía del programa y recomendada. Les voy a traer un capítulo de este de Gluckberg, incomprensible, a ver si ustedes me lo explican. Después yo no lo entendí. Bueno, Gombrich, que ha hecho historias del arte muy conocidas, pero también tiene este tratado estético que es interesante de analizar, que está en el programa también. Y después nos vamos a manejar con las revistas de arquitectura. Que, por suerte, la facultad de FADU ha hecho un escaneo de todo este tipo de material, ¿no? Y muy fácil de encontrar. Para mí es más fácil la revista, la hemeroteca, porque yo ya lo tengo marcado, fichado, y bueno. Pero en un sentido es más fácil. En otro sentido, yo miro acá, ¿no? Una obra. Y como ya sé en qué número está, ya después voy directo a la página de la facultad y encuentro la revista más rápida. Pero si no, llevas tiempo también lo digital, ¿eh? Lo físico tiene sus ventajas todavía, en algunos casos, cada vez menos. Cada vez tenemos más facilidades. Porque, por ejemplo, la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos, la conocen, me imagino, tiene un buscador muy útil por palabras y aparte tiene el acceso a la Nakel Directo. Ahí estuvo muchos años una bibliotecaria que se llama Magdalena, que creo que se jubiló. Entonces, si hay libros que no pueden conseguir, la Biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos es muy útil, además de la que ustedes tendrán acá, que no la visité. Pero me parece que no tienen mucho material. Me da la impresión, no sé. Por la onda... Me imagino, no sé. No quiero presumir. Yo creo que es muy, muy útil la espada. Sí, sí, sí. Exacto. Ah, no fui nueva. Yo iba con todo estartalado, pero que era bárbara. Mirá. Mirá, muchas gracias. No lo sabía hace mucho que no voy. Pero sí he ido muchos años. Y la Sociedad Central de Arquitectos, y como les dije, a medida que nos vayamos conociendo, yo en otras materias de posgrado, ponemos uno o dos días por cuatrimestre, por si quieren venir a mi archivo, a consultar material. Yo ahora logré cumplir el sueño de tener todo clasificado, porque era un caos que no podías caminar. Pero ahora tengo todo clasificado por época y por temática. De este lado tengo todo oriente, de este lado tengo arquitectura occidental, pero no son libros técnicos, sino es todo teórico o crítico. Tal vez demasiado aburrido para ustedes, pero está a disposición el material, armé toda una sala de consulta. Esto fue con la cuarentena, que yo me armé como para... Porque me encanta dar clases virtuales también. No es que lo veía como muchos colegas míos, que era feo, más lindo, más feo. A mí las dos cosas me gustan, tanto presencial como virtual. Y después las revistas extranjeras son magníficas. Que también, no sé si... Supongo que estarán escañadas, no sé. Yo las tengo, porque las fui comprando a lo largo de los años. Pero, por ejemplo, revistas inglesas, revistas francesas, revistas norteamericanas, que nos muestran el espíritu de la época. Porque ahí es interesante la revista para ver también otras cosas que no tienen que ver con la arquitectura. ¿Qué son? Las publicidades, hasta las técnicas de reproducción gráfica tienen que ver con el espíritu de la época. El diseño gráfico, obviamente. Que lo hacían arquitectos, porque todavía no existía la carrera de diseño gráfico. Entonces, estas revistas fueron diseñadas por arquitectos. Bueno, en fin, ese es el material con que... Otra revista muy interesante, lo que ha publicado la revista del Instituto del Cemento, el Instituto del Cemento Portland Argentino. Este es el monumento a la bandera, pero de la perspectiva de las estructuras de hormigón, lo han hecho el artículo este. Muy interesante. Y, por supuesto, la revista Suma, primera época, parece bárbara, y la revista Suma actual, por supuesto que también. Y, en fin, bueno, esto lo pongo a disposición de ustedes. Les hablé de los sumarios, que son separatas de la revista Suma. No sé si los ubican, los conocen. Han editado setenta y pico. Ah, qué suerte que los conocen. Y los que no conozcan, también, qué suerte, porque cuando los conozcan, se van a sorprender. Que hay temas muy puntuales. Marina Weisman fue la hacedora de todo este proyecto crítico increíble. Hay cosas increíbles en nuestro país. No quiero tener mala onda con la actualidad, pero estas revistas salían en kioscos de diario. O sea, se hacían tirajes. Y, mi gente, ahora una revista de crítica de arquitectura, salir por kioscos de diario, diez mil ejemplares, vinte mil ejemplares. Pero hubo una Argentina, sí. Hubo una Argentina que sacaba fascículos de escultura barroca en forma masiva. Es decir, salían veinte mil ejemplares a los kioscos de diario. Hoy es impensable. No solo porque ya estamos en el mundo digital, sino porque nadie compraría ese tipo de material. ¿No es cierto? Bueno, y lo que le llamábamos otro material con que vamos a trabajar, la medallística arquitectónica, que yo les hablaba de, que también nos habla mucho del espíritu de la época. Muy interesante, este es un edificio que tiene que ver con el mundo de la salud, por supuesto que es de las segundas vanguardias, pero también es interesante para poder apreciar edificios que, algunos que existen y otros que no existen más, para apreciar con mirada crítica el espíritu de cada época como recurso disponible, ¿no? Entonces, tutoriales de la bibliografía y las actividades que hagamos dentro del aula. ¿Qué oles van a hacer? Bueno, yo, excepto esta clase, vamos a reservar un espacio para el debate, para que compartamos, que ustedes me ayuden también. Entonces, va a haber un espacio para actividades dentro del aula que van a ser los debates sobre la bibliografía. Por supuesto que hay que leer para debatir, si no es como debatir sobre la nada. Pero también debatir sobre algunos tutoriales que yo les voy a dar para ver de una semana a la otra. Entonces, este es el cronograma nuestro. Presentación. Esto ya está subido al webcampus, no sé si lo vieron. Ah, bárbaro. Y en amarillo les resalté lo que vamos a debatir. En la clase de hoy, como tal vez nos falte tiempo, dejo como estudio de caso la Catedral de San Francisco en Córdoba. Que eso es lo que les voy a pedir que visualicen para la próxima clase. Y después, ¿qué más? Tenemos 5 de mayo, primer parcial. Vamos a aprovechar que me puse a hacer un poco recargado, empalagoso. Pero primer parcial, un montón de horas estuve para hacer esto. Al pedo, porque alguno lo puede decir. Bueno, ya que está, lo hacemos. Pero bueno, ustedes lo hacen rápido, pero yo tardo. Primer parcial, 5 de mayo. Segundo parcial, el 23 de junio. Ya tienen la fecha para ir preparándose. Y tienen el cronograma. Que ustedes me ayudarán a construirlo. Capaz que este cronograma es utópico, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible. Después está el examen final regular, que yo les recomiendo, bueno, ustedes ya lo saben porque están en cuarto año, que presentarse el examen final regular, no esperar el previo. Otra cuestión, el trabajo práctico, que va a ser constituirse en grupos de tres y hacer un video sobre un determinado edificio, monumento que a ustedes les interese. Entonces, para el 19 de mayo, informarme el grupo de investigación y qué obra van a hacer. Y después, el 16 de junio, un mes después, subir el video para que yo lo pueda visualizar. Perdón. Y después vamos a tener una clase para debatir los videos que ustedes suban. Yo estoy sorprendido por la cantidad de estudiantes y contento porque haya tantos... Pensé que iban a ser 16, qué sé yo. De cuarto año de arquitectura, por lo general llegan pocos. Pero por suerte somos muchos. Pero la contra va a ser que, bueno, vamos a debatir los videos que podamos. Entonces le vamos a dedicar una clase. Y a lo mejor la clase siguiente, que yo planteo hacer los exámenes recuperatorios y traer un invitado especial. ¿No es cierto? Yo he invitado en otros cursos a Clorindo, a Gloosberg, que esto lo tienen ustedes en mi canal de YouTube, si los quieren ver, ¿no? ¿A qué otro arquitecto hemos invitado? Bueno, a Mario Roberto Álvarez, a debatir. Y, bueno, la idea es poder traer a alguien el 7 de julio. Y si no podemos traer a alguien, por alguna circunstancia, podemos continuar debatiendo los videos de los trabajos prácticos de ustedes. Después, la otra cuestión es... La idea de las tareas fuera de... Me salté en un... Había preparado otro circulito acá, bueno, pero se los cuento acá, para no hacerla larga. Vamos a plantear también clases públicas. Hay un día, el 9 de junio, que vamos a organizar para ir a La Recoleta, que me parece el laboratorio arquitectónico más impresionante que tenemos, el cementerio de La Recoleta, ¿no? Es único. Como les dije, yo a nivel postdoctorado, me especialicé en arte funerario. Puede parecer un tema desagradable, a mí me encanta, pero a ustedes les va a encantar a medida que conozcan. Aproveché la formación que me ha dado mi padre como marmolero, entonces conozco bastante de arte funerario. ¿No es cierto? Aparte, por mi apellido, siempre me cargaban a mí y a mi padre por una famosa funeraria que había en la época, que creo que sigue estando, que es la más tradicional que tiene nuestra ciudad. Entonces, el arte funerario es muy importante porque vamos a tener todo jibarizado, por supuesto que todo reducido, pero los más diversos estilos y épocas, La Recoleta lo que tiene, les comento, habiendo visitado aproximadamente 200 cementerios en todo el mundo, es único. ¿Pero por qué? No es que me quiera ser el brasilero más grande de todo el mundo, sino porque es único. Porque en media docena de hectáreas ustedes tienen 4.000 monumentos arquitecturales, en 6 hectáreas. Esa concentración no la van a encontrar en ningún lado. El cementerio más importante del mundo, para los que estamos en arte, en arquitectura, es el cementerio de Staglieno en Génova. Pero bueno, me pasé una semana perdiendo menos en Génova, porque es una colina, es gigantesco. Nosotros acá tenemos media, o el Père L'Aix en París, también es muy grande. Nosotros acá tenemos, en media docena de hectáreas, 4.000 obras, de los cuales 70 son monumentos históricos nacionales, tienen protección, digamos, por la ley de monumentos de 1940. Bueno, entonces vamos a hacer esa visita el 9 de junio. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Estamos en los recursos. La tarea para el hogar, como se decía antes, en la primaria, tarea para el hogar. Para la próxima clase, les voy a pedir que visualicen el video sobre la Catedral de San Francisco, que es una entrevista que le hice al arquitecto. Bueno, la entrevista es como esta clase, dice de camarógrafo, iluminador, microfonista, editor, claro, los títulos, todo eso. Así que, bueno, tiene muchos defectos, pero creo que lo principal es que se escucha bien. Cuando hagan su video, también les recomiendo siempre, lo pueden hacer con su teléfono. El teléfono es increíble los recursos que tiene, porque yo antes, cuando hacía televisión hace 20 años, íbamos con cosas así y ahora el teléfono tiene mayor definición que las cámaras gigantes que todavía tengo algunas porque son invendibles, ¿no? Así que el teléfono les va a permitir a ustedes hacer muchas cosas, pero siempre con micrófono para que el ruido ambiente no se escuche. Ahora tengo que hacer una pequeña inversión, pero el año pasado se me enojó uno. Ah, me hizo gastar 400 pesos en el micrófono. Pero el micrófono hay que tenerlo para que se entienda. Si ustedes van a estar en el lugar, digamos, es muy difícil. Bueno, comenten al pie, les voy a pedir como ejercicio, por favor, que al pie de ese tutorial, que espero que les resulte agradable, porque lo que se ve en ese tutorial es las controversias que hubo sobre esta iglesia que se tiró abajo, que a la gente le encantaba, y el criminal que la tiró abajo es este arquitecto que yo entrevisto y que terminó haciéndome amigo. Así que ahora ya es medio subjetivo, pero cuando le hice la entrevista no era amigo. Ahora ya soy amigo, me manda material. Bueno, entiendo por qué se vino, la demolieron, me explicó, lo explica en el video. Explica, para crítica a la arquitectura me parece útil, porque explica por qué se tiró abajo y se hizo una iglesia como la que se hizo después, que la gente o la aprecia o la odia. Bueno, pero la estuve recorriendo con él, que está en el video, y me explicó cosas increíbles. Por ejemplo, tiene una especie de matroneo. Bueno, yo sé que hoy día cada vez hay menos gente religiosa y menos que vaya a misa, pero le explico que cuando uno va a misa o da una conferencia y va a madres con sus niños, es un problema. Ni chico que llora, yo llevaba a mis nenes a conferencias con María Kodama, con Corrino Testa, pobre gente, porque llora y capta, desde el punto de vista sonoro, capta la atención por un principio, pienso que animal que tiene el ser humano. Un niño llorando, entonces armó un matroneo donde tiene DVH, las madres pueden ir con sus niños, hay un lactario, te parece bárbaro. Después, otra cosa que puso, en la cripta, como la gente no va más a los cementerios, hace cuánto que no visitás a tus abuelos. Bueno, yo a mis padres, a pesar de ser especialista en arte funerario, como dos años que no voy. Bueno, me hicieron acordarme, da culpa, pero ahora voy a ir, ya es que no es cosa. Pero, ¿qué hizo Maqui Heraldo? Armó un cinerario en el subsuelo donde las señoras viudas, me explicó algo muy práctico y fuimos al cementerio y me mostró. Van a cementerio, las pocas que van al cementerio les afanan porque como nadie va, todo es peligroso ir al cementerio. Entonces, ¿qué hace? Armó un cinerario abajo donde, bueno, le estoy spoileando el video. Bueno, pero ¿por qué esto que me pareció como vos decís, tan desagradable que parece una discoteca, una confitería, lo empecé a mirar con otros ojos? Entonces, esa es la mirada de suspender el juicio valorativo. Entonces, yo lo que les voy a pedir, por favor, como ejercicio, espero no perder la amistad de ustedes porque les pido algo que tienen que hacer durante la semana, visualizar el video, pero es una práctica que así podemos debatir la próxima clase y es lo que me han pedido en la dirección de carrera que le demos espacio al debate. Si no, yo me pongo a hablar a la antigua y... Entonces, que ustedes hagan tres preguntas sobre ese video o tres comentarios y que hagan tres respuestas a los comentarios que hicieron compañeros de ustedes. No sé si soy claro. Posteo tres comentarios míos o preguntas pueden ser o simples comentarios, tres distintos y respondo a tres comentarios que ha hecho cualquier compañero mío. No pretendo que sean comentarios eruditos, de los más simples sirven. Cualquier comentario, no es que va a haber un juicio de valor porque el comentario es muy simple. Hasta me gustó o no me gustó, no importa. No va a haber un juicio valorativo ni calificatorio sobre el comentario. Lo importante es que hagan el comentario en función de lo que vieron, obviamente, que hay que ver videos, si no... Y a partir de ahí digamos refutar o convenir con otro que haya hecho un comentario anterior, compañeros de ustedes, y ahí después en la próxima clase vamos a hacer el debate. ¿Se entendió o no? Medio laberíntico, pero vamos a trabajar de ese modo. Y actividades fuera del aula. Ah, acá estaba esto, me confundí. Estaba. Yo sabía que lo había hecho. Pero esto ya lo dije antes. Actividades fuera del aula, la clase pública en la recoleta. En lugar a determinar porque no sabía si por la cuarentena iba a estar abierto, pero ya hablé con la directora y ahora vamos a ver. El problema de la recoleta era... Modestia aparte es que junto... Yo invito a que vengan familiares, amigos y hay veces que se juntan masajes, 120, 200... Hemos tenido 300 personas, no entran todos. Entonces, bueno, los voy a hacer separadamente con distintos cursos. Voy a ir varias veces, no una sola vez como hacía antes. Ustedes van a ver que quiera molestarse en ver videos de la recoleta nuestros en el canal, van a ver que hay algunos que hay verdaderas multitudes. Y hoy con la cuarentena un alumno se le ocurrió una vez hacer la visita a los subterráneos y entonces analizamos desde el punto de vista de la ingeniería civil, desde el punto de vista estético, el sub-TC, comparamos con otros, el A. El sub-TC ustedes saben que lo hizo un consorcio hispano-español. Entonces, van a encontrar técnicas de la ingeniería civil fundada por Torroja en su momento y ornamentación que tiene que ver con España. Eso también es una mirada crítica que no apunta solamente a los figurativos, sino también a la forma de construir. Bueno, visitas a museos también vamos a plantear, a ver qué podemos ir a ver que sea relevante para el curso. ¿No es cierto? Y por último, bueno, ya hablamos de la recoleta, que bueno, estas reuniones que yo hago con la gente de Historia del Arte, para ustedes es muy elemental, pero después de la clase de Grecia vamos a identificar capiteles, órdenes, pero con ustedes lo podemos hacer un poco más complejo. Y aparte a mí me interesa también para no repetirme, porque siempre como cotorra lo mismo, a ver qué orden es este propileo que hizo Juan Antonio Busquiaso de la recoleta, entonces los alumnos, bueno, encantados. Para ellos, imagínense, gente que está en primer año de turismo o de arte, empieza a entender cosas que antes no entendía y las ven en el espacio público en concreto, no es que la clase teórica que hablamos sobre el Partenón, entonces lo ven en concreto. Por supuesto que en clave historicista, pero lo podemos apreciar de ese modo. Bueno, entonces, ya hablamos de las cuestiones de los recursos que tenemos disponibles, alumnos que han hecho videos que, no digo que tienen millones de visitas como un youtuber, pero tienen 4, 5, 6, 7 mil visitas porque están tan bien hechos que mucha gente se informa en los videos que han subido ustedes como trabajo práctico. Bueno, ¿cómo aprobar la asignatura? No sé, tal vez les interese este tema que es medio obvio, pero yo lo armé para esta clase introductoria. Bueno, dos exámenes parciales, ya lo hemos hablado. Vamos a ver el punto número 1. ¿En qué consiste el examen parcial? porque no es un examen parcial simplemente de responder preguntas, sino que yo les voy a poner imágenes y vamos a analizar críticamente esas imágenes. ¿No es cierto? Es decir, imágenes, esta es de la terraza de mi casa. Acá, me acuerdo, ahí había un club muy antiguo que yo era socio, que es el club italiano, que lo han descuartizado en mil partes porque estaba fundido. Entonces, donde yo jugaba al ajedrez ahora hay esta torre. ¿No es cierto? Donde estudiaba la biblioteca hay una confitería. Donde comía con mis padres hay una concesionaria Audi. Entonces, solo el club italiano analizarlo críticamente es muy interesante porque ha quedado todo de espojos. El gimnasio es de una cadena privada. Bueno, pero les voy a presentar imágenes comunes y corrientes para poder interpretarlas. ¿No? Entender. No solo historia de los estilos sino poder hacer un análisis crítico. Por supuesto que, como dijimos al principio, toda manifestación arquitectónica está dentro de la historia. ¿No es cierto? Estas cosas de Almagro Construcciones responden en una época de crisis económica. ¿No? Las torres de Almagro Construcciones las habrán visto. Hay cuatro o cinco complejos en toda la ciudad. Yo tengo uno frente a mi casa como las torres gemelas pero argentinas. ¿No es cierto? Y conozco todas las dificultades y accidentes. Todo lo que... Es más, me vendían un departamento en cinco mil dólares cuando se construyó. Por suerte no lo compré. Bueno, entonces, este tipo de imágenes en los exámenes y alguna pregunta referida a la bibliografía. ¿No es cierto? En otra época yo lo que ponía eran edificios famosos, digamos, Catedral de Buenos Aires, Cabildo. ¿Y qué pasaba? Que me contaban toda la historia del edificio en el examen, todo el lujo de detalles, datos que yo ni conocía ni me acordaba. Fíjense en mi edad hasta que mi nene que tiene ocho años me dice no, te están poniendo el ojito, no te das cuenta que te ponen el ojito y no sé qué era el ojito. Claro, la gente googleaba con el teléfono de identificación de imágenes en el Google, imágenes, entonces me ponía toda la historia de Wikipedia del edificio, pero eso no era lo que yo quería. Yo no entendía bien cómo sabían tanto de... Pero no importa y aparte veía errores de Wikipedia trasladados a los exámenes. No me importa eso, lo que importa es el análisis crítico e incluso les voy a pedir que el trabajo práctico les sugiero que hagan de edificios comunes y corrientes, no de grandes obras referentes de la historia de la arquitectura de Buenos Aires. Bueno, esta es esta forma de dar el examen. Facultad de Medicina No, económicas. Hoy, pero originalmente la Facultad de Medicina como después creció, gracias por el comentario para aclarar, Facultad de Medicina que después se transformó en económicas porque medicina creció tanto que se tuvo que hacer un edificio de gran envergadura de la vereda de enfrente. Pero después empezó a crecer económicas por lo cual se le hizo este agregado por una donación de un graduado. De manera tal que hay mucho para analizar con estas imágenes en los exámenes. Bueno, y así sucesivamente recortes de diario muy interesante en la década del 20 cuando empiezan a aparecer esta lucha que hay entre entre lo que es el eclecticismo y la modernidad. Fue un gran debate de fines de los 20 y principios de los 30 en los diarios. Bueno, en fin, este es el tiempo por exámenes. Después, trabajo práctico, un video analítico de tres minutos que se conforme en equipos de tres alumnos. Tema, elegir un edificio, un monumento público. No necesariamente tiene que ser de arquitectura porque me han pedido que esta asignatura también tiene que ver con arte, la relación que tiene la arquitectura con las demás ramas del arte. Así que puede ser un monumento público y que lo vamos a... Hay que aprobarlo para aprobar la materia. Entonces, hay tutoriales muy sencillos de cómo hacer un video. Yo creo que para ustedes es demasiado elemental, pero por la duda los tienen. Hay videos más breves y hay videos más largos. Seis minutos, bueno, consejos de cómo hablar, a dónde mirar. Medio obvios, pero los preparé en la cuarentena porque como había que hacer todo a distancia, tal vez tenga alguna cosa que le sirva. Como qué hacer con las manos, muchas cosas que a veces no sabemos qué hacer. Y los temas. Bueno, yo siempre recomiendo, pueden hacer cualquier tema, pero la arquitectura corriente es muy útil porque nos puede, con la mirada de ustedes que están en cuarto año de arquitectura, podemos analizar críticamente determinado edificio común y corriente que lo pasamos todos los días sin mirarlo y sin prestarle atención. Pero también pueden hacer edificios, religiosos, funerarios, porque nos muestran estilos del pasado o las controversias entre vanguardia e historicismo o un monumento escultórico. Bueno, como ustedes saben, porque la arquitectura es una materia, una disciplina proyectual, digamos, es como en el cine. tenemos una etapa de proyectos, o sea, de preproducción que tenemos que investigar, que, bueno, es una etapa de investigación bibliográfica también, de ir al lugar y demás. Después tenemos la etapa de producción, que es filmar el video, propiamente dicho, donde los tres integrantes del grupo tienen que hablar lo que puedan, se pueden dividir el trabajo o lo que van a decir. y después una etapa de postproducción. Esta etapa es muy útil también para un arquitecto ahora que la pienso, porque ustedes saben que con la cuarentena y que nos manejamos muy bien con el teclado, tenemos problemas de la expresión verbal. Entonces, es un buen ejercicio de expresión verbal. Fíjense, este estudio de la Universidad Nacional del Litoral que muestra cómo un alumno cuando da examen final, oral, le aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión sanguínea, por la falta de entrenamiento en la expresión verbal. Entonces, la idea de que el video ustedes entrenen en la expresión verbal es que también les sirva en su profesión, ¿no? El entrenamiento de la verbalidad. Tal vez tengan una asignatura de oratoria, ignoro, pero muchas profesiones liberales veo que hay una falencia en la expresión verbal en el profesional. Puede ser un excelente profesional, pero le cuesta mucho la comunicación verbal. Y hoy que estamos cada vez más frente a la computadora es una moneda corriente. Yo me acuerdo un caso medio ahora medio piña. Cuando le diagnosticaron cáncer a mi hijo de tres años. ¿No es cierto? No sabíamos qué tenía. Bueno, hay muchas notas en Clarín sobre este tema de él. Si quieren chusmear. Es muy golpe bajo. Pero, miren, no sabíamos qué tenía, terminamos en el Garrahan. Pensaban que tenía gases en la prepaga nos decían que nos daban G12, no sé qué para los gases. Bueno, fuimos al Garrahan y viene un médico viejo y sin tocarlo, miró, esto es algo raro. Esto es serio. Bueno, pasaron dos días internado y aparece un médico joven que nos comunicó lo que tenía. Que era radiodemiosarcoma malveolar, estadio 3, localización desfavorable, estado desfavorable, expectativa o supervivencia 40, 50%, pero me lo comunicó así brutalmente. A esto quiero decir la expresión verbal y no se le entendía bien lo que me... porque me hablaba de cosas técnicas. Entonces, ahí me di cuenta que la expresión verbal, no solo cuando un arquitecto quiere explicar algo, sino también un médico. Después, casi que me agarro piñas, te hacen ese diagnóstico, la madre se desmayó, se golpeó, tú un quilombo y yo me enojé con el tipo, con el médico. Después, ahora soy amigo. Es más, le hice un homenaje en la Feria del Libro, me hice re amigo, pero después le dije, mirá, a mí me parece que en la carrera de medicina mi hijo se curó, aclaro. En la carrera de medicina y así como la arquitectura, la expresión verbal es un instrumento de una herramienta de trabajo muy importante. Bueno, les conté esa anécdota porque por qué hacemos el video. Yo quería explicar que el video no se trata solo de aprobar, sino de entrenar la expresión verbal. ¿No es cierto? No ponerme a leer algo que tengo atrás, sino tratar... Los datos no los tienen, que no me tienen que dar datos técnicos. Eso lo ponen abajo como subtítulo, pero sí hablar. ¿Se entendió bien el sentido del video? Porque entendiendo el sentido es fácil de hacer. Y después la postproducción. Bueno, ustedes son de arquitectura, entonces es más fácil. Ahora, hasta con el teléfono hay editores que son magníficos. Yo uso el que viene gratis en las Mac, que es el iMovie, pero aquel que use otro software, hay muchos, gratis y semi-profesionales y profesionales. Pero no es necesario usar el Adobe Premiere Pro o no sé, algunos... Me explicaron un montón de veces alumnos de acá y me pongo y me pongo y tardo horas. El más sencillo para mis videos es el iMovie. No es que me pagan por hablar del iMovie, es que le digo que lo que uso yo es la máquina, que viene adentro de la máquina. Entonces, la edición es importante, ¿no es cierto? Creo que para ustedes, por la carrera que cursan, no va a tener dificultades, pero otros alumnos de turismo tienen más problemas. Pero editarlo correctamente y después subirlo, ¿no es cierto? Este es un alumno en cementerio, bueno, muy interesante lo que dice también. Es una entrevista que lee, no me acuerdo cómo fue, pero de repente, está bien, es de 2018, pero ya tiene como 5.000 vistas y la gente se pelea abajo del video por lo que dice. Los comentarios son bárbaros, ¿no? Bueno, para ir cerrando y dar espacio al debate, tarea para el hogar a presentar la próxima clase, recalco esta actividad. Bueno, yo les voy a poner en el team, atención, en el team el link, ¿eh? Hay un team de ustedes, ¿no? Y también les voy a poner el link en el webcampus, porque ahí se puede poner, lo que no se puede poner en el webcampus, archivos anexos, pero les voy a poner en el team el link y entonces, si bien les spoileé gran parte del video, formular tres preguntas críticas o tres comentarios críticos en los posteos al pie del video y responder a tres preguntas críticas realizadas por otro compañero. Reitero, para que no teman nada, no hay un juicio valorativo sobre la calidad del comentario, lo que importa es que comenten y que debatamos, porque a veces los comentarios más sencillos son los más ricos para debatir. Ejemplo, cuando me hace mi hijo preguntas ¿y por qué las ventanas son cuadradas? Bueno, dificilísima la respuesta, ¿no es cierto? Es más fácil que me pregunte de qué es el sistema DBH, no sé, creo que se dice DBH, por lo menos si me han vendido, más fácil de responder que por qué las ventanas son cuadradas y no redondas, ¿no es cierto? Entonces, a lo que apunto es que los posteos pueden ser de los más sencillos y que también al ser sencillos van a ser complejos de responder por otros compañeros. Bueno, esto para la próxima clase. Bueno, entonces, el video, me acuerdo que le habíamos puesto si esto es una catedral, por lo que vos decías que a la gente también no le pareció una catedral, parafraseando a esto no es una pipa de esto es una pipa, hay un error, esto no es una pipa de Magritte, ¿no? Si esto es una catedral realmente. Entonces, fue el motivo de debate en todo el pueblo de San Francisco y qué respuestas le dio el arquitecto y qué argumentos tuvo para demoler y tirar abajo esta iglesia. en todo el pueblo. ¡Gracias!